El abel de En, está estrenando pareja y se trata nada menos que de Emiliano Zurita, el hijo menor. De Humberto Zurita y Cristian Bach. En tanto, el argentino recientemente trabajó en Mi marido tiene más familia, en el papel de Bruno y aparentemente la pareja terminó su relación por la distancia, ya que ella habría viajado a España a tomar un curso de actuación, así las cosas. Ella pasó el fin de año al lado de su nuevo amor, en Los Ángeles. California, mientras que Federico recibió el año nuevo en Miami en compañía de sus familiares.